Si te gusta el coleo venezolano y te gusta mi canal de YouTube, por favor suscríbete para ayudarme a seguir consiguiendo y subiendo turnazos. ¡Palante! Turno que patrocina la estación de las carnes. Y Gianmario Cisneros, brota el animal y se vino. Bestias Herreras, Bestias Herreras, Bestias Herreras. Marcos Álvarez, en la última foto, Celia Pató y para dos puntos cayó. Ese era vikingo, ese era vikingo. Me están diciendo bestias, ese vikingo. Ahora lo tiene Carrillera, la yegua, mejor yegua de la Federación Venezolana de Corea, la tesorera de la Carrillera. ¡Y el tono! ¡Y el toro se le cayó para un punto! Proguariqueños. Ryan Laya. En comandante. Ryan Laya. En comandante se lo enrolló. En comandante, Celia Pató. Y se cayó el animal, ya tiene dueño. Vikingos, 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 vikingos. Oscar Suárez, el campeón nacional en el ratón. Celia Pató Suárez, y se cayó el toro. Proguariqueños. Proguariqueños. Ryan Laya. Comandante. Así que los que se encuentran conectados por el canal de Segovia Oficial, sean bienvenidos a la Liga Guariqueña de Coleo. El toro que se levanta, el toro que se va trochando buscando la parte de los corrales. El toro que se ha ido, Ryan Laya. En comandante de los corrales se va. Celia Pató Ryan. Y se cayó el toro para un punto. Bestias Herreras. Bestias Herreras. Marcos Álvarez. En última foto. Toro con ganas de levantarse. Dos minutos pasaditos, dos minutos pasaditos. Bestias Herreras. Marcos Álvarez. En la última foto. Se lo enrolló. Marcos Álvarez se le apartó. Y se cayó el animal. Laya. Proguariqueños. 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 Ryan Laya. En comandante de Proguariqueños. Un minuto. Un minuto. Ryan Laya. De Proguariqueños. Se levanta el animal. Se encara y trochando rápidamente la parte del tapón de la manga se va. Para el tapón de la manga se fue. Con Ryan Laya. Celia Pató. Y se cayó el toro para dos puntos. Treinta segundos. Treinta segundos. En el ratón de los vikingos. En el ratón. Tiempo coladores. Tiempo vencido. Tiempo vencido. ¡Vamos!